Espérate que puede ser mufa, le queda el antiehéreo, vamos a ver el montadragón, fijaos el unicornio, fijaos el unicornio, fijaos el unicornio MVP, el unicornio MVP, el unicornio acaba de salvar el montadragón y el montadragón eliminó el antiehéreo. Pues muy buenas colocos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que yo os traigo algo absolutamente increíble y muy difícil de ver puesto que son ataques donde las mascotas no es que jueguen un papel imprescindible sino que al final acaban consiguiendo el pleno gracias a ellas. Antes que nada quería recordaros que mañana chicos se juega el clasificatorio del mundial donde estarán los hispanos José y Juan compitiendo por llegar a la gran final del mundo. El horario será a las 3 de la madrugada hora española, es decir la madrugada del viernes al sábado, a las 10 de la noche en Argentina, 9 en Chile y a las 8 en México y Colombia. Así que espero a toda Latinoamérica para que se sienta ese calor y ese apoyo de los hispanos a ver si conseguimos un segundo equipo en la gran final del mundo. Recordad, un millón de dólares en premios y bueno, dicho todo esto, el recordatorio para que no os lo perdáis mañana en mi canal de Twitch, el enlace en la descripción. Vamos a analizar un poco estas estrategias, bueno de hecho os quiero analizar y os quiero poner en contexto con el primero de los ataques y después los siguientes. Os voy a dejar con la narración en vivo para que veáis un poquito la emoción que se vivió en ese momento cuando uno realmente se queda perplejo ante este tipo de circunstancias tan tan curiosas. Circunstancias en las que bueno, pues un ataque que pudiera parecer a priori, que se iba a frustrar como por ejemplo este de ACU de HD Family, acaba de repente siendo pleno pero gracias a factores absolutamente aleatorios. O sea, en el vídeo de hoy vamos a ver unicornios curando tropas aéreas, que sí, sí se puede y hay muchas personas que a veces me preguntan o que no lo sabía, ¿no? O sea, el unicornio cuando ya no quedan héroes se pone a curar cualquier tropa, bueno cuando no quedan héroes no, miento, cuando hay, cuando pone por ejemplo al héroe al que ha sido asignado, en este caso la reina arquera, se pondría por ejemplo con la tropa más cercana, da igual independientemente de que esté en tierra o aire. Así que hay veces en los que se dan esas circunstancias donde bueno, pues ocurren cosas curiosas como las que vamos a ver, curiosas y además esenciales. O sea, insisto, momentos clave en los que si no fuera por las mascotas, los ataques ni de broma hubieran terminado en pleno. Me gustaría saber en los comentarios cuál de los tres casos os ha gustado más porque realmente son muy curiosos y muy particulares. Empezamos por este en el que el Jack, o sea, fijaos aquí lo que ocurre, es un Jack Walk, o sea, ¿cuándo habéis visto esto? Una caminata de Jack, o sea, todos los factores se alinean para que las sanadoras en lugar de ponerse con la reina después de que se hubieran desviado al rey, se ponen a curar la salud de Jack y es que es gracias a ese Jack por lo que se quita la torre infernal que hay ahí justo en el centro y que está molestando continuamente, bueno, pues todas las defensas que iban al centro. O sea, todo el ataque de montapuercos al fin y al cabo, o sea, esa torre infernal absolutamente clave que la tumba finalmente, bueno, mueren las sanadoras, pero es que Jack termina quitándose la catapulta. Bueno, aquí empieza a improvisar, o sea, esto creo que, no sé si lo vimos en otra ocasión, pero, o sea, este clip, ¿no?, en el que, bueno, veíamos cómo conseguía rectificar y cómo conseguía salvar un ataque que estaba absolutamente perdido. Pero me parece maravilloso ese detalle de Jack con el que vamos a comenzar el vídeo porque después vamos a ver lo que habéis visto al principio en ese pequeño teaser, ¿no?, con ese unicornio curando un montadragón. Luego vamos a ver un búho eléctrico que termina consiguiendo él solito las tres estrellas, algo que no se ve todos los días y ahí lo veis, ¿no? Al final, bueno, la luchadora va a completar el pleno, va a conseguir las tres estrellas tumbando la torre infernal, pero menos mal que cayó la primera porque si no los montapuercos no hubieran durado ni muchísimo menos y quién sabe si incluso la luchadora podría haberse acabado muriendo, se hubiera cambiado todo, o sea, no sabemos qué hubiera pasado si ese Jack, si ese Jack Walk no hubiera sido fructífero. Así que visto esto, os dejo con la narración en vídeo de los dos ataques. Vamos a ver, vamos a ver, rápido, rápido, ahí está, atacando Rita, Team Set, señores, arrancó rápidamente desde el costado de la derecha, se viene con un ataque masivo de dragones infernales y montadragones en la zona de la derecha, recortando el lateral superior con esos reyes, ahí está la reina arquera sufriendo bastante, uy, tuvo que soltar la pelea de la reina, la va a perder al principio por culpa de las dos Headhunter, esa reina arquera, vamos a ver si da gracias que va a tumbar el antihéreo, bueno, bueno, espérate el unicornio, espérate el unicornio, la apertura es buena, se va a quitar el antihéreo, ahí está, el montadragón termina finalmente tumbando el ayuntamiento, se le desvían un poquito los dragones infernales, tienen que llegar al centro, se lo han dividido, se lo han dividido y sabemos que eso no suele ser bueno, la curación en el medio, este ataque ve absolutamente de spam, yo no creo que tengan una idea muy, muy clara, bueno, al menos han dicho, mira, vamos a atacar con lo más fuerte del meta, porque esta aldea, ahí se le está, o sea, me refiero que es que la idea no la veo del todo cara, fijaos, es que tiene dragones infernales arriba, otro en el medio, otro abajo y aún así no van a valer el ataque, vamos a ver esa Killzone que se acaba de despertar en la zona de las 12, tiene un montón de dragones infernales, no me puedo creer que esto sea pleno, si es que se la ha dividido todo y aún así van a ser tres estrellas, señores, le queda la catapulta de la zona de las 9 y es que apenas va un minuto 30 segundos transcurrido, menos de un minuto y medio transcurrido de ataque y ya va a conseguir barrer del mapa la aldea de Tintastic, pero como se frena esto, o no, espérate, o espérate que puede ser Mufa, le queda el antiaéreo, vamos a ver el montadragón, fijaos el unicornio, fijaos el unicornio, fijaos el unicornio MVP, el unicornio MVP, el unicornio acaba de salvar el montadragón y el montadragón eliminó el antiaéreo, si ese antiaéreo no caía podía ser fail, increíble el unicornio lo que acaba de hacer, de las pocas veces en las que te das cuenta que los animales te salvan un ataque, madre mía ese unicornio, pero todavía sigue con vida, nadie mata al unicornio y ahora se pone a trinquear la torre de magos, ese unicornio, Dios mío, le queda todavía el centinela, va a ser pleno de Team Seach que no concede nada, 3 de 3 y el unicornio con vida hasta el final del ataque, pues 3 estrellas, 3 estrellas de Rita, Team Seach, caminito de la guerra perfecta, ¿quién lo hubiera dicho? Se viene Attack, se vienen los campeones del mundo, quieren seguir marcando la ventaja, sería un momento importante para los chicos de Team Seach conseguir una defensa ahora mismo, una defensa le da la clave, debió llevar dirigible, bueno, habría que haberlo estudiado, sí, es interesante haber estudiado esa opción, vamos a ver Ast, que viene con el Hydra, dragones, monta dragones, se le desvían unos pocos ellos, se han desviado al menos 3 o 4 dragones por el exterior, Reina Arquera y Rívar para acabar con la catapulta de la zona de las 12, menos mal que está la Reina para acabar con esa catapulta, ojito, otra vez el Tornado, otra vez el Tornado, baiteando a los campeones del mundo, en este caso el Zeppelin va a llegar, no, 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 otra vez, no me lo puedo creer, vamos a ver los globos, ojo a los globos, la clonación es buena, la clonación es buena, vamos a ver tu mando el ayuntamiento, el monta dragón lleva, acaba de salvar, es que esto es lo que hace que esté tan fuerte este meta, señores, es que ni con el baiteo, ni con el baiteo, señores, ni con el baiteo consiguen frenar esta estrategia, señores, ahí estás, ahí está, Tags, logrando el pleno, tiene habilidad de la luchadora, tiene habilidad de la reina, todavía disponible, volvió a comerse el baiteo, Takana que confió en su base, antes el ataque terminó siendo un one star, antes consiguió defender la incursión, repitió lo mismo, el mismo Zeppelin, la misma trampa, el mismo posicionamiento, pero diferente el atacante, estamos hablando del mejor del muero, uno de los mejores del mundo, el campeón mundial, mejor dicho, que con un hechizo de clonación ha solventado el percance, y ha dicho, oye mira, me da igual, bueno, espérate, espérate el baiteo, espérate, espérate la mufa, ojo, ojo el búho, ojo el búho que se quita la ballesta, ojo el búho que se quita la ballesta, mira, ese búho MVP, ese búho MVP, que sí, que sí, que sí, que es pleno, mira ese búho, mira ese búho que se va a quitar la ballesta, la reina queda contra el muro, y el búho hace el pleno, lo que estamos viendo y con las mascotas no tiene nombre, hemos visto, hemos visto antes, un unicornio salvando un ataque, curando a un dragón infernal, y acabamos de ver un búho que quita la ballesta, maravilloso, bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, dejadme un buen like, si ha sido así, nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente, con mucho más, Class of Clans. 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 Class of Clans.